Hola amigos, saluda mi amor, dices hola amigos Bueno, pues en este video vamos a abrir dos figuras más de los bogos Aquí están, fui a comprar de los plateados Porque después de que mi muñeca se despertó y le enseñé estos que ya les había mostrado en un video anterior Ella quedó encantada y se divirtió mucho también pegando las estampas acá en el álbum Vamos a ver, por aquí tengo, miren aquí están dos, espero que lo alcancen a ver Aquí está la Bella Durmiente y aquí está el Capitán Hook que las estuvimos pegando Entonces dije, bueno, pues si le he comprado tantos huevitos sorpresa que están en 18 pesos más o menos Porque no les compré estos que valen 15, que trae 4 estampas, ella se divierte pegándolas Y aparte trae un monito como estos, ¿cuál es tu favorito mi amor? ¿Hola o Mickey? Bueno, creo que le gusta un poquito más Mickey que es el que se llevó ahorita que fuimos a comprar más sobrecitos Y pues vamos a abrir este sobre A ver qué nos sale ¿Este es el sobre? Sí, vamos a abrir primero este que tengo aquí Y saca las estampas Saca estas Ya Muy bien, ahorita las mostramos y Mira quién nos tocó Saca el muñeco Saca el muñeco y diles quién es Es el bebé Es el bebé, mira, préstamelo para enseñárselos a nuestros amigos Bueno, ahorita se los muestro amigos Mientras les voy a mostrar las estampas que nos salieron Aquí está una parte de una No sé, parece una isla No sé si sea de Jake y los piratas, no me acuerdo si viene O quizás pueda ser este De quién más, de los increíbles También tenía una isla Aquí está Mulan Acá está una parte de los increíbles Mister Increíble Espero que se alcance a ver bien Estamos en la cama porque Tenemos mucho frío en Monterrey Amanecimos hoy a 6 grados Y nada más vienen 3 Nada más nos salieron 3 Ah, no, acá está el otro Miren Dice que es Don Carlton No tengo idea de dónde se hace este personaje Así que déjenme ahí sus comentarios Para saber de dónde es este personaje de Don Carlton Y Ven, agarra a Mickey No, Mickey no Mickey no Entonces A Olaf Olaf no Este sí Este sí Ok, pero préstame el rojo para mostrarlo en la cámara Ten Miren, le voy a mostrar a Jack Jack De los increíbles Que fue el que nos salió Está muy padre A mi hija le gustó Ahorita que estuvo viendo las fotos ¿Verdad mi amor? Que te gustó el bebé Sí, te gustó el bebé Y ahora vamos a abrir otro sobre A ver qué nos sale ¿Quién quieres que salga? Mimi Mimi Vamos a ver si sale Mimi Saca las estampas Saca las estampas Y Guau Mira Saca el monito A ver quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Viva! Ni la conoce Se llama Bu Le voy a ir mostrando las estampas que nos salieron Nos volvió a salir repetida Mulán Ay no puede ser No puede ser Nos volvieron a salir las mismas cuatro estampas Qué mala suerte Miren aquí están repetidas No es que me esté confundiendo Qué mala suerte Me hubiera tocado una, dos repetidas Pero cuatro Muy mal ¿verdad Ale? Sí Y muy mal Muy mal Y aquí les muestro La figurita que nos salió de Bu Está bonita Está muy padre Y con este ya tenemos Seis figuras Pues bueno Estén muy al pendiente De nuestro próximo video En donde les vamos a mostrar Más figuras de los gogos Pues bueno Déjenme sus comentarios Denle like al video Y suscríbanse al canal Hasta luego